Gracias por haberme invitado a las personas en el Templo de la Sabiduría, que me decía un amor, yo tengo un enorme respeto a la universidad y creo que desafortunadamente cuando nos marchamos de ella nos quedamos en el Templo de la Sabiduría, tendríamos que frecuentar más, por eso para mí es un motivo de orgullo de esa situación que me ha disinvitado. Yo voy a ser delidadante breve, porque en una mesa redonda no se puede ser muy extenso, pero el profesor Ferdi me ha pedido que hable de la sabiduría animal en Castilla y León, lo cual no es demasiado fractivo, porque se está desmoviendo por sitios de simuladuras más extensas, de vuelos más amplios, pero intentaré hacer una síntesis de qué es lo que estamos haciendo en Castilla y León y ¿en qué nos diferenciamos si en algo nos diferenciamos mucho más? Voy a empezar con una frase de Bernardo Vallarta, el director general de la Oficina Internacional de Cisóquias, que dice que las interacciones entre salud humana y animal no son una novedad, pero el alcance, la magnitud y las exclusiones mundiales de la histoonosis que enfrentamos actualmente no tienen precedentes históricos. Habéis hablado de enfermedades emergentes y de emergentes y que efectivamente todos los días o todas las semanas aparece una enfermedad nueva y el 70% de ellas prácticamente son fornosos. Esa es una de las dimensiones importantísimas de la sanidad animal. ¿Cuáles son los retos actuales y de futuro en general de la sanidad animal en Castilla y León y en todos los sitios? Pues yo os he puesto aquí siete, pero podríamos hablar probablemente de más. En primer lugar las enfermedades epizóticas, los clásicos, las epidemias, las epizóticas, que ajustan la cabaña ganadera y que tienen varias vertientes. Y una de las más importantes, comentaba ya una prensa en la puerta, que son las barreras comerciales, las barreras sanitarias, unas veces son barreras porque sí, porque es lógico, y otras veces son excusas a las barreras. Son excusas que ponen determinados países o casi todos los países parentes del biocomercio. Las exigencias de seguridad alimentaria, que no solamente es un condicionante de sanidad animal, sino es un mandato de la política agraria común, que condiciona normalmente tanto la producción como la sanidad. Los patógenos resistentes a los antibióticos, que cada vez también son más frecuentes. El bienestar animal es la nueva dimensión, nueva no, porque ya es de hace unos pocos años, de la sanidad animal y la revolución alimentaria. El mundo tiene que ser capaz de producir el doble de alimentos en los próximos 50 años, y para esto la producción primaria es evidente que se dedica a eso, a producir alimentos, y la sanidad animal va a ser un factor clave en que no haya limitaciones a la producción de alimentos. Para hablar de Castilla y León, primero tenemos que hacer un marco de macromagnitudes para que sepamos dónde nos movemos. La producción de la grama agraria, la producción final agraria en el año 2008 ha sido de 4.659 millones de euros, de los cuales a la producción vegetal le corresponde el 53% de la producción de animales, 46. Esto no es habitual. Lo habitual es que estemos en torno al 52-53% de producción final ganadera y 47-48% de producción final agrícola. Pero no tengo que recordar la crisis ganadera que estamos pasando en cuanto a precios para comprender que en el año 2008 se ha invertido la tendencia. Y este año, este año no, porque como hemos pasado una crisis enorme y estamos pasando una crisis de cosecha y de producción en cereales, en oleosinosas y en la práctica total de los productos y de precios en todos, pues supongo que volverá a equilibrarse. En España la relación habitual es del 60% producción final agrícola y el 35% producción final ganadera y el 5% producción forestal. La participación del sector agrario en el valor añadido bruto en Castilla y León es del 6,92%, como se ve bastante superior al de España, prácticamente tres veces superior al de España. Las producciones ganaderas más relevantes en Castilla y León, pues aquí tenéis las cifras gordas. Carne de porcino ocupa el 30,4%. Estas cifras son sin política agraria común, sin primas y de la paz, para entendernos. La leche de ovino y de vacuno es el 30,76%, la carne de ovino el 15,03%, la carne de ovino el 8,31% y otras, aves, conejos, etcétera, el 15,5%, que totalizan 2.172 millones de euros. Censos. Tenemos prácticamente 18.000 explotaciones de vacuno, con 6.200 y pico de explotaciones de cebo y 1.300.000 animales número redondos. En ovino, 12.000 explotaciones con 4.110.000 animales. Sobre esas reproductoras, 3.651.000. Teníamos el año pasado descendiendo, porque sabéis que como se ha probado el desacoplamento total, nuestra cabaña ganadera y de toda España va a sufrir un importante merma que no es el que va a regular. La producción de leche de ovino somos los primeros. En vacuno somos los primeros en ovino y somos los primeros en producción de leche de ovino con más de 2.561.000 toneladas. En agricultura depuesta casi 9 millones de gallinas coledoras. Andamos con inicio de la bancha así. Unos meses somos nosotros los primeros y otros meses son ellos los primeros. La producción de leche de vacuno somos los segundos detrás de Galicia con 870.000 toneladas. Segunda productora nacional. Por fin, 8.600 explotaciones. 370.000 reproductoras. 2.125.000 animales de cebo. Somos la tercera productora nacional. En esto hemos tenido un descenso considerable entre el 2007 y el 2008. Hemos bajado aproximadamente el 7%. Esto en cuanto al marco de lo que es Castillo y Dios. ¿Cuáles son las dimensiones actuales que me ocurre a mí de la sanidad animal? De los retos de la sanidad animal. Desde luego tienen que responder a las dimensiones, a las diversas facetas que se tiene en este momento. Ya, como decía, mejor de ser simplemente un condicionante de la producción para ser mucho más allá. Pues yo lo resumo en cuatro factores. En primer lugar, lo clásico, como decíamos, de condicionar las producciones ganaderas por las pérdidas directas en las aplicaciones afectadas. En segundo lugar, el determinante en los intercambios comerciales. Existen desde que estamos en Europa, para bien, indudablemente, aunque algunos ganaderos que siempre es para mal, las barreras sanitarias que existen y muchas veces son barreras comerciales. Las exportaciones que no tienen una determinada calificación no pueden acceder a determinados mercados de Europa y de terceros países. El mercado fotonés, que es un mercado muy importante, el mercado ruso, el mercado chino, determinadas exportaciones no pueden acceder y determinados países no pueden acceder ahí y determinadas comarcas. En tercer lugar, y seguramente la más importante por su relación con el hombre, su relevante papel en la salud pública. A mí siempre me ha gustado decir que no hay salud pública sin sanidad animal. No es mío, desde luego, es un bioconfismo que yo le he oído a mis mayores. Es relevante en la salud pública por dos facetas. Primero, la formación de gastronosis. Las alzanas comunes a la humbre y a los animales. Y en segundo lugar, por la seguridad alimentaria. Otro de los importantes mandatos de la política agraria común es el que la producción primaria sea capaz de abastecer a toda la producción europea de alimentos sanos, seguros y de calidad. Y ahí, desde luego, juega un papel importantísimo la sanidad animal. Y por último, los procesos de producción agraria ajustados al bienestar animal y el respeto al medio ambiente, que esto también es sanidad. El bienestar es sanidad y el respeto al medio ambiente es sanidad ambiental de alguna forma. Los retos, por consiguiente, tienen que responder a todo eso. ¿Cuál es la organización y las herramientas que tenemos en Castielo en materia de sanidad animal? Lo que de alguna forma puede ser novedosa, que no tienen o que nosotros hemos sido pioneros entre todas las comunidades autónomas. Pues en primer lugar, una de la vigilancia pediológica de la que nos dotamos hace mucho tiempo, de la que deriva muchas cosas, de otras cosas, de la red de nuestros laboratorios. Tenemos uno en cada provincia, todos a excepción del de Valladolid, remojados entre el año 2001 y el año 2007. El último que hemos inaugurado ha sido el de León, que es la joya de la corona. Yo lo considero y os invito a que aquí lo visitéis. Es una lástima que acabo en las jornadas hoy, porque es el edificio, yo creo que magnífico, dotado con visión de futuro. Supongo que ahí podremos trabajar en los próximos 50 años, y además arquitectónicamente brillante. Los planes de contingencia comerciales estarán un poco después. Tenemos un sistema de alérgica sanitaria localizada, que yo creo que no existe, por lo menos no existía cuando se montó en ninguna comunidad autónoma. Los servicios materiales oficiales, que eso evidentemente son comunes a todo el mundo. En cuanto a apoyo legal, fuimos pioneros en dotarnos de una ley y un reglamento de sanidad animal de Castilla y de Oro, en el año 1994, bastante anterior al Ministerio, y que ha sido una herramienta desde luego importantísima a la hora de organizar todos los trabajos en sanidad animal. La República de la Internación de Pichotias considera a los servicios veterinarios como un bien público mundial y su alineación con las normas internacionales, estructura, organización, etcétera, una prioridad de inversión pública. Nosotros hemos tenido prioridades en sanidad animal. Dedicamos todos los años a la sanidad animal en número de unos 30 millones de euros, que es una cifra, yo creo, que acorde a nuestra dimensión y acorde a nuestra extensión y acorde a nuestros procesos. Servicios veterinarios oficiales, tenemos, pues ya lo veis, en las provincias, tenemos 82, en las secciones provinciales, 82 veterinarios oficiales, 20 controladores pecuarios, en los laboratorios un total de 182 personas, entre técnicos 52, analistas 31 y auxiliares 93. Y en las unidades veterinarias, de las cuales tenemos 102, entre veterinarios oficiales, que son 309 y controladores pecuarios, 26, pues suman 335, como podéis ver, y además, en campaña de saneamiento, una empresa contratada que tiene 210 veterinarios. Tárgama, que da más importancia a la distribución en el territorio, a estar cerca de los ganaderos y a atender todas las necesidades de los sitios más remontos, porque nuestra comunidad se transforma lo suficientemente grande como para intentar, y yo creo que conseguir a atender todas las necesidades. La ley sanitaria general de Castellano, que decía que fue pionera en el reglamento nacional, es el de año 1994, el reglamento es de 1998, y otra reglamenta leal es un decreto por el que se regula el sistema de la vida sanitaria en materia sanitaria. Esto surgió porque cuando empezó la encefalopatía, salían dramas en la televisión, los paisanos a los que se les moría una vaca, y decían, y usted, y llevamos esperando que vengan los veterinarios cuatro días, y aquí no viene nadie, y entonces al consejero José Valén se le ocurrió montar este sistema de alerta sanitaria, de tal forma que tenemos todas estas demarcaciones, cuarenta y tres demarcaciones, que están atendidas por un teléfono móvil las veinticuatro horas, doce horas al día, hasta por la noche, y los fines de semana las veinticuatro horas, para acceder por un tipo de consultas relacionadas con zootias, o con zoonosis, o con cualquier tipo de alerta sanitaria. Esta es una herramienta que nos cuesta mucho dinero, desde luego, en torno a cien miles que estás al año, pero de la que estamos muy orgullosos, porque creemos que la gente está mejor atendida. La referencia epidemiológica, que decía que es otra de las herramientas importantes, está formada por la red de vigilancia, bases de datos, registros, y los laboratorios de sanidad animal, los laboratorios regionales y los laboratorios provinciales. El sistema de alerta sanitaria, este es el funcionamiento, es un esquema que no va a ninguna parte. Y los planes de contingencia que deben estar incluidos dentro de la red de alerta sanitaria, la normativa europea exige la elaboración de los estados miembros de planes de contingencia para las enfermedades de las que se llama la lista A, fieles a los dictados de la Oficina Internacional de Pizodóxias. Tenemos planes de contingencia adaptados a Castilla y León, que se basan en análisis de riesgo y tenemos además unos simulacros online que todos nuestros veterinarios realizan fútbol, los primeros yo creo que tenemos estos planes de contingencia. Tenemos modelos predictivos a base de análisis de riesgo. Los planes de contingencia cuentan con estudios específicos de análisis de riesgo y modelos de predicción de comportamientos de las enfermedades. Unos modelos dinámicos que en función de los exos y de otros datos que se introducen, podemos predecir el movimiento de una este porcina clásica, por ejemplo, y hacia donde se va a extender el virus o de cualquier otro tipo de enfermedad. No desde luego las que se transmiten por mosquitos porque ya son absolutamente incontrolables, incontrolables, como se ha demostrado, absolutamente impredecibles, más que incontrolables porque controladas están controladas. Los aspectos contemplados en los modelos productivos como predictivos son la localización de explotaciones, los censos en el movimiento pecuario, las medidas sanitarias, los accidentes geográficos, las medidas de comunicación y los aspectos meteorológicos. Es una interesante herramienta a la hora de establecer estrategias de control eficaces o medidas de realización ponderadas. Como decía, dentro de los planes de contingencia existen simulacros digitales. Podemos asegurar que los técnicos implicados en la ejecución y tomas de decisiones en el hipotético caso de una emergencia real, pueden formarse y adistrarse de la mejor forma para afrontar una situación de alerta relacionada con la aparición de una enfermedad relevante en nuestra cabaña de la red. Empezamos con los planes de contingencia a partir de la alarma que hubo de influenza aviar con el Eugenio del sudeste asiático, fue el primer plan de contingencia que elaboramos y el primer modelo predictivo y los primeros simulacros virtuales para que todos los técnicos de las unidades veterinarias hicieran sus ejercicios virtuales y supieran cómo conmojarse en el momento de una alerta. El sistema de información geográfica, estas son las orientaciones de zona, pertenece a todos los planes de contingencia, que es una herramienta que, como os decía, estamos muy orgullosos de ella. Esto es uno de los ejemplos, en el momento en que se realiza un foco, por el sistema de información geográfica, se averigua el número de extensos, el número de explotaciones y el número de cabezas. En la zona crítica de 3 kilómetros, en la zona de 10 kilómetros, en función de la enfermedad que sea. Papel de la sanidad animal, es claro que lo decía en la comercialidad de una ganadera y garante de la salud pública. ¿Qué es lo que estamos haciendo con respecto a eso? Bueno, pues lo que nos manda la legislación. Nuestras actuaciones son de prestigios. En primer lugar, campaña de sanamiento ganadero. En segundo lugar, programas oficiales de control y de reclación, de los cuales existen en la actualidad cuatro. En general, el esqui, salvo en el osis, lengua azul y rabia. Y otros programas, parte de ellos, dedicados y ejecutados por las agrupaciones de defensa sanitaria, programas de vigilancia pedagógica en zonas ilustre y programas de influencia labial. Datos. Bueno, pues aquí os doy unos datos de nuestras campañas en Sané, glucelosis, bovina, y han empezado a cerrar otra campaña con un 0,99%. Es algo, aunque es una cifra que a algunos les puede parecer exagerada, es algo de lo que estamos orgullosos, porque supongo que todos habéis tenido noticias de los problemas que hemos tenido en muchas partes de la comunidad, especialmente en Salamanca, con el ganador extensivo con la glucelosis. En Salamanca empezamos con un plan especial en el año 2005, y desde 2005 hasta ahora hemos conseguido reducir la prevalencia de la enfermedad de un 7,60% aproximadamente a un 1,46 en el plazo de tres años. Le digo que estamos especialmente orgullosos. En segundo lugar, vamos a empezar con el mismo plan especial, porque tenemos dos unidades veterinarias en las que se nos está disparando. En el resto de las provincias, pues estamos prácticamente en niveles de erradicación. Tenemos tres o cuatro provincias donde tenemos cero positivo. Tratándose de una comunidad tan grande, tan dispersa, y de un ganador extensivo, pues bueno, es especialmente difícil luchar contra las enfermedades, y por eso estamos orgullosos. En tuberculosis, que esto no podemos presumir tanto, pero estamos en un 3,63% y hemos bajado considerablemente también, casi un 20% con respecto a la prevalencia del año 2007. También tenemos problemas en Segovia, y el resto de los hitos estamos descendiendo. Empezamos a aplicar un programa de diagnóstico con mamaterferon hace tres años aproximadamente. Estamos muy contentos con los resultados, de tal forma que los datos que tenemos este año son que hemos descendido aproximadamente en un 40% la prevalencia de tuberculosis desde 2007 a 2008. Brucerosis ovina. Esto también es especialmente complicado. Como decía, somos la cabaña más grande de España, y muy dispersa, y todavía un porcentaje importante en extensivo. Bien, la brucerosis además se complica por el problema del diagnóstico, porque la sensibilidad y la especificidad de las pruebas diagnósticas no son como la reta de glucerosis ovina. Estábamos en el año 2007, en el año 2008, en un 1,44%, y este año estamos descendiendo, aunque llevamos aproximadamente un 60% de la campaña, nuestros datos son esperanzadores, para provocarnos por debajo del 1% quizá el año que viene, en el año 2010. Depredado Vieschi, evolución. De esto también estamos especialmente orgullosos. A los funcionarios y a los que estamos en la administración generalmente no nos salva nadie, y por eso me amabo yo mismo. Estamos orgullosos de estas cosas que estamos haciendo. En el Fremio de Vieschi, nosotros arrancamos hace cuatro años con un montón de unidades de técnicas, por encima de una prevalencia de un 10%, especialmente en Salamanca y en Soria. El año pasado solamente hemos tenido tres explotaciones positivas en la provincia de Salamanca, lo que es un 1,5%, y este año tenemos esperanzas razonables de quedarnos indígenas de enfermedad Vieschi. Tratando ese lugar de enfermedad en la que todo, prácticamente todo, lo han tenido que hacer los ganaderos, es decir, que no está auxiliada, no existen indemnizaciones por sacrificio, bueno, pues esto ha dado prueba de la madurez del sector porcino de Castilla y León, porque luego han trabajado magníficamente hasta situarnos, ya digo, en cifras de erradicación, ser indemnes de enfermedad Vieschi en el caso de cuatro años. Esta era nuestra reducción, empezamos en el año 2004 con un 8,08%, bajamos considerablemente en el 2006 y en el 2008 estamos en un 0,17%, ya digo, tres explotaciones positivas. La curva lo refleja perfectamente. Lengua azul, que ya no es la enfermedad de moda, era la enfermedad de moda hasta que los señores del ministerio con buen criterio se les ocurrió vacunar, que era algo que quizá teníamos que ver eso antes. Nosotros el año pasado vacunamos en un tiempo recto, en el plazo de tres meses y medio, vacunamos 3.650.189, de tal forma que tenemos un grado de protección que, bueno, nos hace estar relativamente tranquilos este año y esperanzados con respecto a la erradicación, a levantar esas barreras que tenemos y a levantar en estos momentos de crisis los importantísimos esfuerzos económicos que las administraciones estamos haciendo. El ministerio ha hecho un importante esfuerzo económico y a nosotros la vacunación de Lengua Azul nos ha costado muy cerca de 7 millones de euros en el año 2008. Y de cara al 2010, que de presupuestos no estamos ninguno para tirar coches, pues sí que es importante en el año 2011 llegar a la erradicación total. En agrupaciones de salud y tal tenemos programas sanitarios específicos, hicimos una nueva norma el año pasado. En Bovino, los programas sanitarios obligatorios, aparte de las campañas de sanamiento, son obligatorios para todo el mundo, son IBR, BVD, encefalopatías y programa de mejora de la calidad de la leche. En ondino, madre divina, paratuberculosis y EET también. En exportaciones de actitud de chera, agalacia contagiosa, maniquis y programas de mejora de la calidad de la leche. En caprino, agalacia, artritis, encefalitis, caprina, paratuberculosis, tuberculosis y EET. Tenemos un programa de tuberculosis en caprino que yo creo, y aprovecho para superar el ministerio, que debería extenderse a toda España porque el Estado se entere de la cámara y caprina en cuanto a tuberculosis es manifestamente mejorable. Como se decía antes de las fincas. Nosotros tenemos un programa y poco a poco vamos haciendo cosas, pero es un programa voluntario de tal forma que no podemos extenderlo más de lo que los ganaderos quieran. En exportaciones de actitud de chera, también programas de mejora de la calidad de la leche. En porcino se hacen las pestes, la enfermedad de singular, que es algo que no existe en España, pero que estamos listos y alertas porque cualquier día puede sufrir algo. La esctra, oyexia, salmoneidosis, disentería porcina y bucelosis. En la agricultura depuesta, salmoneidosis de importancia en la salud pública y en la agricultura, barroasis, loques, las dos loques, la trofilae, es que la que se diga esto, ¿eh? No, la esquina de tineonке, la et Kamera. Los programas deben incluir, al menos, exigimos que incluyan, al menos, situación epidemiológica de las agrupaciones y de todos los rebaños de todas las explotaciones que las componen medidas de control, programas vacunales y objetivos que se persiguen. Otro de los programas importantes que tenemos es el de vigilancia epidemiológica de Fauna Silvestre, que iniciamos hace ya lo menos 6 o 7 años, yo creo que fuimos los primeros de España que lo iniciamos y aquí tenéis las enfermedades dependiendo de las especies que diagnosticamos. Tomamos todos los años muchas muestras de orden de 900 o 1000 muestras y pese a lo que se piense, los ganaderos siempre tienen a culpar a la Fauna Silvestre, a los corzos y a los rebecos y a los jabalís de las enfermedades animales. Nosotros no hemos encontrado relaciones epidemiológicas significativas entre la Fauna Silvestre y la Fauna Doméstica. Bucelosis, por ejemplo, que es lo más extendido, nosotros solamente hemos encontrado bucela suís en algún caso determinado y de todos es conocido, si me equivoco, como dije, que no hay diagnosticada en ningún caso de bucela suís ni en bóbidos ni en bóbidos, que yo sepa. Entonces, todos nos tenemos que esforzar por el ganadero cuando queda de la Fauna Silvestre, ¿no? Eso es culpa de los jabalís que están todos días en Bivica y de los ciervos y de todo esto. Pues no, es lo que se lo decimos y no nos creen, tienen su obligación, están casi en su obligación de no creernos, pero a vosotros los científicos lo puedo decir, porque es cierto. Y supongo que me creeréis. Influenza Avia, como os digo, fue nuestro primer plan, nuestro primer plan de contingencia exhaustivo y se basaba, y seguimos haciéndolo, seguimos con el mismo plan de contingencia, aunque ya ha descendido considerablemente el riesgo. Se basaba en mostreos en aves inmestres, mostreos adicionales, mostreos en explotaciones en zonas de alcaldesidad agrícola, mostreos en explotaciones a ley de libre, aunque nosotros no tenemos el modelo holandés de explotaciones a ley de libre de vainas, si somos relativamente significativos en anátidas de hígado graso, tenemos dos explotaciones muy importantes que se crían a ley de libre, por supuesto, y tenemos explotaciones cinegéticas importantes que se crían a ley de libre. Mostreos también explotaciones en el área de 10 kilómetros de los humedales de riesgo, que trabajamos los humedales en función de los riesgos por las migraciones y así hacemos nuestras prospecciones. En el año 2008 hemos tomado 9.248 muestras. Los veterinarios de las unidades nos mientan a nuestro padre y a nuestra madre de vez en cuando, pero no hay manera de que hacerlo así. En cuanto a la otra faceta de la sanidad animal, de las producciones ganaderas acordes con prácticas correctas de bienestar, bueno, yo creo que también fui unos pioneros hace ya mucho tiempo, antes de 2004, en establecer cursos de formación para la expedición certificado acreditativo en materia de bienestar animal para ganaderos y para transportistas. Mediante otra orden, incluimos a los, esto lo reglamos mediante orden en el 2004 e incluimos a los avicultores en el año 2006. Los cursos son de 8 horas los módulos generales y de otras 12 los módulos específicos y es de aplicación a todos los transportistas, cuidadores de porcino y avicultores. Estos son los cursos que hemos hecho, que es una vulgaridad contarlo, pero bueno, pues aquí lo tenía. Y esto es, yo no sé si desde luego respondió a las expectativas, el tema era poco atractivo, ¿qué es lo que hacemos en sanidad animal en Castilla y León? Bueno, pues esto es lo que hacemos, en algunas ocasiones con más voluntad que acierto y en otras ocasiones estoy tremendamente orgulloso de nuestros logros y seguimos trabajando desde luego en ello por el bien de la cabaña ganadera de nuestra comunidad autónoma. Gracias. Creo que el público que ha asistido a las dos jornadas referidas, relacionadas con enfermedades emergentes y reemergentes y zoonosis, habrán tenido la oportunidad de ver lo que en España se hace, lo que se logra en Castilla y León, las nuevas facetas de una profesión tan cambiante como la veterinaria que deja atrás, pero no se olvida de las actividades clásicas de la medicina veterinaria para ampliar su dimensión en aspectos tan interesantes y tan importantes como la salud humana, ¿no? Yo creo que los veterinarios, repito además palabras, entre los de mi maestro, el profesor Cordero, que está aquí presente, somos los profesionales mejor preparados desde el punto de vista de la doble vertiente, sanidad animal y sanidad humana. Estamos en una atalaya que nos permite perfectamente contemplar las dos facetas de una misma sanidad, de una misma medicina, como antes decía yo cuando me refería a las palabras de Firhoff, de manera que simplemente creo que además de todo eso, lo que hay que hacer es felicitar a los patrocinadores, a la organización, al coordinador que es el profesor Rodríguez Ferri, el Instituto Tomás Pascual, la Academia de Veterinaria, la Real de la Academia de Ciencias Veterinarias y la Universidad de León, por supuesto, que es también, ni un profesor, nada más, yo no tengo ninguna otra, ningún otro comentario que haga. Es un tema que a mí se me alcoja, que forma parte de la esencia veterinaria. Yo creo que el mundo de las enfermedades emergentes, cualquiera que sea su origen, pero particularmente aquellas que tienen un origen microbiano, más amplio sentido de la palabra y que son fundamentalmente contagiosas, representan uno de los motivos más importantes de, digamos, interés ciudadano en estos primeros años del siglo XXI. Si yo tuviera que resumir prácticamente en un par de frases, la esencia de todo lo que estamos oyendo en estos días, o que hemos estado oyendo a lo largo de la tarde de ayer y la de hoy, es que naturalmente estas enfermedades no constituyen un castigo digno, sino que son algo que de una forma u otra siempre han existido y con toda seguridad seguirán existiendo. Son omnipotentes y omnipresentes, pero son controlables y esa es la gran esperanza. Y lo son fundamentalmente en relación con unas técnicas y técnicos desarrollados a lo largo de muchos años, de los que nosotros somos principales beneficiarios, en las que, bueno, pues, el papel de la profesión veterinaria, como acaba de señalar el profesor Rojo, está en el centro de la diana. A mí me parece que no hay tarea más noble para nuestra profesión que aquella que independientemente del motivo principal que constituye la esencia de la propia profesión, que es, digamos, el trato, el cuidado, el manejo, la producción de alimentos, los de origen animal y todo lo demás, es constituir el primer eslabón de la cadena preventiva de enfermedades humanas. Creo que si el gran público entiende este mensaje, valorará nuestra profesión y si nuestra profesión es consciente del valor que tienen estas lindas palabras, encontrará caminos que representan siempre vías nuevas de compromiso y utilizar un lenguaje mucho más vulgar salidas laborales para muchos de nuestros colegas en los próximos años. Creo que el agradecimiento a la Universidad de León, al mecenazo del Instituto Tomás Pascual y al patrocinio que realmente es el origen de estas jornadas de la Real Academia de Aficias Veterinarias, bien han merecido la pena de la dedicación de dos tardes en las que espero que el fruto de las enseñanzas que se puedan haber dictado y recibido, dependiendo de las partes, pues hayan merecido la pena. Tampoco se me ocurre nada más, estoy a disposición de cualquiera de todos ustedes si desean alguna cara. Yo creo que ha quedado claro que a mí me parece que somos en este momento un país preparado para abordar cualquier alerta sanitaria, cualquier alarma sanitaria que se plantee, que nos entre, que cualquier patógeno que nos pueda volver loco como en otras ocasiones, pero yo creo que en este momento estamos realmente preparados, como lo decía, al inicio de mi charla. Yo creo que las estructuras veterinarias en España, tanto de servicios oficiales como servicios privados, están perfectamente, son perfectamente homologables con los servicios europeos. Yo tengo claro, yo lo decía antes y no me parece que sea una pedantería, pero como decía Aulio, que si no, no lo decimos nosotros, no lo dice nadie. Yo creo que los servicios veterinarios, y no estoy hablando solo de los servicios veterinarios, los servicios veterinarios en España a nivel de explotación, a nivel de estructuras sanitarias, como pueden ser las agrupaciones de defensa sanitaria, cooperativas con sus tipos de veterinarios, veterinarios en el campo, y los que trabajamos desde la administración, empresas ya grandes que se dedican al tema de sanidad animal, estamos absolutamente a un nivel altísimo dentro de Europa. Yo, si de algo me alegro de haber dado el salto a Madrid, es conocer un poco cuál es la situación en otros países europeos, y en ese sentido, quiero decir que si de alguna manera de aquí partíamos de ciertos complejos, de cómo, de la formación de los veterinarios en Europa, hay que, pues yo creo que esos complejos nos los tenemos que quitar, el complejo ese de que los veterinarios de la administración somos unos plumíferos, y que solamente ponen papeles, y no es verdad, no es verdad, y desde luego yo creo que en ese sentido hemos evolucionado y hemos cambiado mucho. Yo sí creo que es importante, y con nuestro acabo, profundizar más en las relaciones en todo, en toda la cadena de producción del ganadero, del veterinario, del campo y la administración. Yo creo que ahí hemos avanzado mucho, el cambio ha sido locabilísimo en los últimos años, pero creo que ahí todavía tenemos asignaturas pendientes de relación entre los distintos sectores que nos dedicamos a erradicar y a controlar enfermedades. Yo creo que para establecer un posible tema de debate, no quisiera olvidarme tampoco de la universidad, por supuesto, por lo que yo creo que cada vez trabajamos más desde todas las administraciones, desde los servicios y desde las direcciones generales con los distintos departamentos de la universidad, yo creo que ese es un punto en el que sí, los que estamos y tenemos ciertas responsabilidades en estos campos, yo creo que ahí todavía tenemos que profundizar más y todavía ahí tenemos que establecer unas relaciones más éptimas y realmente establecer una confianza en las relaciones y en la mirada distinta a los mismos problemas, que yo creo que es ahí donde todavía tenemos, como os digo, esta asignatura pendiente y que tenemos, aunque se ha mejorado mucho, tenemos que reforzar este tipo de relaciones. Evidentemente me toca hacer referencia a la seguridad alimentaria, y en ese sentido le agradezco mucho, dirío, pues la referencia tan neta y tan clara que ha hecho dentro de las prioridades, dentro de las prioridades de la administración, pues la seguridad alimentaria efectivamente es un mandato, el nuevo marco de la legislación alimentaria. Yo, en este sentido, recordando un poco los puntos más importantes que hemos comentado ayer, es que parece bastante evidente que uno de los principales factores de emergencia de enfermedades en el motivo de estas jornadas es la alimentación, por un hecho evidente y de sentido común, y es que todos estamos obligados a comer todos los días y, por lo tanto, los peligros que se introduzcan en la cadena alimentaria van a acabar en el estómago grave. Eso es, desde el punto de enfoque que hacemos nosotros en nuestra empresa, pues nuestros análisis de peligros, pues evidentemente consideramos, los peligros pueden venir puestos con los ingredientes que no tenemos son los alimentos, o los podemos meter nosotros en nuestros procesos, en nuestras empresas, y dentro de los ingredientes, los ingredientes pueden venir de otra empresa, pueden ser directamente dentro de la gestión de la recuera y de la profesionamiento de la compañía, y ahí, pues evidentemente hay cosas que nos preocupan. Quizás más las clásicas que las emergencias, en el tema de esto. No sé qué preocupándonos, aunque se ha hecho un trabajo tremendo en el tema de las anuales, pero en el caso concreto de nuestra actividad, pues es un riesgo evidente que nos tiene al tanto diariamente, pero sí pensamos, efectivamente, que por lo que comentaba antes Lucio, haciendo referencia a esa frase de Hitchcock tan aplicable a las crisis alimentarias, que lo importante de una crisis alimentaria no es lo que normalmente ocurre, sino lo que la gente tiene que tener ocurrido. El 70% de las crisis alimentarias son percibidas, o sea, no tienen ningún soporte. Y hemos vivido en carne propia y tratado de aprender también en carne ajena cómo la comunicación ahí es tremendamente importante, es tremendamente importante y puede hacer variar en el curso de unas horas el tener un impacto económico, económico en el curso de un sector que el tema se gestiona. Entonces, en ese sentido, yo suscribo mucho la inquietud que antes comentó Lucio en el tema de lo importante que es aprender en el tema de la comunicación a todos los que tenemos alguna responsabilidad en gestionar temas de este. Y en ese sentido, bueno, tengo el privilegio de trabajar en una empresa en la que no hace falta mucho convencer a la dirección, porque es una empresa familiar que siempre tiene mucha sensibilidad por estos temas. No en vano a nuestro presidente fundador, le concedió un colegio de veterinarios de España y la verdad es que en ese sentido es un privilegio trabajar en una estructura tan grande y tan sensibilizada con este tema. Yo no tengo mucho más que decir, simplemente pienso que se debe de caminar más en una estructura de responsabilidad o de gestión con un foco más completo en la cadena de la gente. Yo sigo echando, sigo echando o sigo viendo una excesiva compartimentación entre lo que son los problemas en el sector primario, en el sector transformador y en lo que es en el resto de la cadena alimentaria. Yo he trabajado muchísimo tiempo en la empresa desde el sector primario, 20 años, y luego he tenido la oportunidad de aplicar todas estas metodologías en la gestión de sobra alimentaria, en la parte industrial y en la parte logística y distribución, y creo que esa visión íntegra de lo que pasa desde que se está dando un pie en su manual hasta lo que pasa cuando se está distribuyendo un elemento en una cadena de frío al final, es muy importante tenerla, no solamente tenerla, sino también tenerla desde el punto de vista de la gestión de la administración. Solamente unas palabras para agradecer al Instituto Tomás Pascual, a la Universidad de León y a la Real Academia de Ciencias Veterinarias que haya contado con esta parte de la administración para que participemos y tomamos nuestro punto de vista. Gracias.